Queridas diputadas, queridos diputados, ocupen sus curules, por favor, para dar inicio a la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Señor secretario, por favor, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 21 de mayo de 2024. Sesión ordinaria número 23, acta número 27. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio y secretaría de la existencia del currón reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó, del subsecretario, la lectura del acta de la sesión ordinaria del martes 14 de mayo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón, mediante la cual remitió el informe sobre el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actualización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Para su segunda discusión, las diputadas y los diputados aprobaron por mayoría la urgencia reglamentaria del antes mencionado proyecto de ley para incorporarlo entre los asuntos del orden del día. Tercero y cuarto punto, comunicaciones suscritas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tarek William Saad, y por el Contralor General Encargado Ciudadano Yosnel Peraza Machado, mediante las cuales remitieron los informes anuales de ambas instituciones correspondientes al 2023. El presidente envió a las comisiones permanentes de Política Interior y de Contraloría los mencionados informes. Quinto, comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita la autorización de la Asamblea Nacional para nombrar a la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República en Kenia, concurrente en las Repúblicas Federal de Somalia y Unida de Tanzania, y como embajadora representante permanente en el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, con sede en Nairobi, Kenia, y en la Comunidad de África Oriental. Sexto, comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, mediante la cual remitió el informe sobre el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital para su primera discusión. Luego de concluido los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para punto de información a la diputada Tania Díaz y al diputado Ricardo González. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. El presidente dio el derecho de palabra a la diputada Angelita Mayo y al diputado Julio García Serpa. Este último resaltó, entre los objetivos del proyecto de ley, la lucha contra la legitimación de capitales, la transparencia de estas organizaciones y la rendición de cuentas ante las distintas instituciones del Estado venezolano. Luego de concluidas las intervenciones, el presidente solicitó la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y acápites para la consideración de las diputadas y los diputados quienes aprobaron por mayoría los primeros nueve artículos del proyecto de ley y difirieron para una segunda sesión la segunda discusión del proyecto de ley. Segundo, proyecto de acuerdo para repudiar el vir asesinato de Orlando Figuera. El diputado Diosdado Cabello Rondón expuso ante la plenaria el proyecto de acuerdo sobre el terrible crimen de odio contra este joven de 21 años, aún sin justicia, y también denunció el silencio de la oposición por el horrible hecho y solicitó iniciar una investigación que coayuve desde la Asamblea Nacional en la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar. El presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo resultando aprobado por mayoría. Tercero, proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi, y funcionarios del gobierno iraí. El primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, presentó en la plenaria el proyecto de acuerdo. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Cuarto y quinto, a nombre de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, la diputada Misley Mengual y el diputado Antonio Sivira, presentaron respectivamente los informes en los que se sugiere a la Asamblea Nacional autorizar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, los nombramientos de la ciudadana Magali Josefina Enríquez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la República de Namibia, concurrente en las repúblicas de Botsuana y de Zimbabue, y representante especial en la Comunidad de Desarrollo del África Austral, y del ciudadano Carlos Feo Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Sudáfrica, concurrente en la Unión de las Comoras, en la República de Madagascar, de Mauricio y de Seychelles, y en el Reino del Esoto. Las diputadas y los diputados aprobaron por mayoría las autorizaciones para ambos nombramientos. Agotada la agenda del día, el primer vicepresidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto de acta leído por el subsecretario, sirvense manifestar a la comercial de costumbre. Queda aprobada. Ciudadanía secretaria, por favor, sirvense de lectura a la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente. Punto número dos. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, canciller Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, propone la designación de la ciudadana Laura Evangelia Suárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Congo, concurrente ante la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, así como embajadora representante permanente ante la Organización Africana de Productores de Petróleo, con sede en Brasabil, República del Congo, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sirva se remitir a la Comisión de Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente. Es todo, de la cuenta, ciudadano presidente. Bien. Vamos a dar espacio para la derecha de información, puntos de información, opiniones de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra el diputado Juan Romero. Buenas tardes, presidente, vicepresidenta, compañeros diputados y diputados. Como siempre, la memoria histórica es uno de los grandes aportes que la Revolución Bolivariana ha hecho y que Venezuela ha mantenido históricamente. Este derecho de palabra tiene que ver esencialmente con eso, con esa memoria histórica. Estamos conmemorando un año más del inicio de la campaña de liberación de la Nueva Granada por parte del libertador Simón Bolívar. Y este proceso nos permite traer esos acontecimientos a lo que debe ser la unidad entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, desde el manifiesto de Cartagena, analizaba esa vinculación histórica que tiene que ver con elementos geográficos, con elementos históricos. Hay enormes pruebas arqueológicas de la vinculación de las culturas que en toda la parte de la cordillera andina del área colombiana tienen vinculación con el oriente y el occidente venezolano. Y esa vinculación se mantiene hasta el día de hoy. Lo vemos en las poblaciones de Maracaibo, lo vemos en San Cristóbal, lo vemos en Apure, lo vemos en Amazonas. Y eso indica que mantenemos esa vinculación. Cuando se da el proceso de pérdida de la Primera República, posterior a la promulgación de la Constitución de 1811, Bolívar, como sabemos, migra a Colombia e inicia la liberación del Magdalena Medio y de ahí inicia la campaña admirable que hace pocas semanas también debatíamos el tema. Pero luego de todo eso, de la Primera, de la Segunda República, de la expedición de Bolívar, de los Cayos y la conquista de Angostura, Bolívar se plantea estratégicamente un cambio geopolítico de lo que hasta ahora había sido su diseño de batalla. La toma de Angostura y de los castillos de Guayana permite el control de todos los llanos orientales, centrales y occidentales y con ello disponer de cuero, tabaco, bañil y financiar la campaña que efectivamente va a ser triunfante y que nos va a conducir a Carabobo. Pero Bolívar, tal como lo manifestaba en el manifiesto de Cartagena, Bolívar decía, liberar a la nueva Granada de la suerte de Venezuela y redimir a esta de la que padece. Y lo tenía sumamente claro, a veces en la Academia Nacional de la Historia Nuestra dice, bueno, que por qué Bolívar fue primero a la nueva Granada antes de iniciar la campaña definitiva que terminó con la batalla de Carabobo y después en 1823 con la liberación del puerto de Maracaibo. Es que si no lograba de alguna manera consolidar la situación política, controlar los llanos orientales del Casanare, que eran una fuente de caballos, de hombres, de movilidad, de recursos para la guerra, eso hubiese comprometido todo el proceso que posteriormente se da. Y hay en la campaña de liberación de la nueva Granada algo que nos caracteriza hasta el día de hoy, que nos mantiene de alguna manera como una referencia histórica y geoestratégica, que es nuestra capacidad de improvisar sobre la marcha. La campaña de la nueva Granada la inicia Bolívar cruzando el páramo de Pisba impensable en ese momento, sobre todo que la mayoría del ejército estaba esencialmente conformado de llaneros del Casanare que no habían tenido jamás ni nunca la oportunidad de ascender por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El cruce del páramo de Pisba fue, por lo tanto, una acción militar de una gran audacia solo comparable con la acción militar que celebramos hace poco de la batalla de Pichincha con Sucre y Bolívar y que caracterizó y que sigue caracterizando hasta el día de hoy nuestras estrategias geomilitares. Y la campaña de liberación de la nueva Granada con las batallas más reconocidas de Pantano de Vargas y de Boyacá permitieron mostrar la potencialidad de la unidad con el departamento de la nueva Granada y con la Capitanía General de Venezuela transformándonos en lo que lo fuimos, el ejército más poderoso en su momento. Y eso no es solo importante rememorarlo como lo estamos haciendo sino entenderlo en la geopolítica que tenemos hoy en la vinculación que tenemos que tener con Colombia y en las posibilidades que hay que el proceso de paz de consolidación de la paz y de la dinámica histórica en Colombia permita el restablecimiento de esos lazos históricos antropológicos y el rescate definitivo del proyecto bolivariano de unidad no de unión que es distinto. La lógica de la unión es una lógica económica la lógica de la unidad es una lógica geopolítica y geoestratégica. Y eso que conmemoramos entonces la campaña libertadora de la nueva Granada que insisto permitió el camino conducente a la batalla de Carabobo y después la derrota definitiva en Maracaibo y Puerto Cabello hoy debemos retomarnos. Hoy en Colombia hay una gran amenaza de nuevo de esos sectores conservadores y esa amenaza tal como sucedió en el siglo XIX es una amenaza latente sobre la estabilidad, la dinámica y las perspectivas del proyecto bolivariano. Termino con una frase del libertador en el manifiesto de Cartagena, presidente que yo creo que tiene todo el sentido y que tiene la perspectiva. Decía el libertador id veloces a vengar al muerto a dar vida al moribundo soltura al oprimido y libertad a todos. Vayamos con nuestro ejemplo a dar libertad a todos, presidente. Es todo. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Buenas tardes, querido presidente, querida vicepresidenta y todos nuestros y todas nuestras diputadas y diputadas. Un abrazo a todo el pueblo venezolano. Hoy estamos a pocos días de lo que fue el aniversario, 214 años, de un momento histórico muy relevante para nuestro continente, 25 de mayo de 1810. Una multitud reunida en la Plaza de la Victoria, hoy conocida como Plaza de Mayo, se constituye en la primera junta y se destituye de su cargo al virrey español, iniciándose así un proceso de independencia para la República Argentina. 25 de mayo, día de la patria argentina. Nosotros conmemoramos esa fecha. Nosotros sentimos esa fecha como propia. Y por eso la angustia y el dolor del pueblo argentino ante esto que parece ser la reinstalación de un virrey. Esta vez un lacayo, peón o no sé qué figura podemos poner porque realmente la actitud es absolutamente arrastrada a los intereses que son ajenos al pueblo argentino. Hoy Argentina se ve sumida en un retroceso histórico. Argentina, la Argentina de San Martín, la Argentina de Eva Perón, la Argentina del Che, la Argentina que avanzó para la unidad latinoamericana, que fue parte del ejército libertador que recorrió el continente junto al glorioso, heroico ejército libertador venezolano. Hoy esa Argentina está sometida a la barbarie. Esa Argentina está sometida a la humillación. Esa Argentina a la que se le pretende imponer una política neoliberal que expropia al pueblo argentino de sus recursos más importantes. Uno de ellos la dignidad. Porque hasta el cine argentino está siendo golpeado. La cultura argentina, la educación argentina, la ciencia argentina, todo está siendo golpeado para borrar la identidad de un pueblo que ha sido ejemplo de lucha, que ha sido ejemplo de resistencia, que ha sido ejemplo de dignidad. Lamentablemente, quienes le apoyaron a esta figura vergonzosa que cuesta mencionar, la verdad, da pena traer ese nombre a este recinto. Quien ahora es, lamentablemente, presidente de Argentina, que va a ser ficha del sionismo y del fascismo, a estimular la guerra y el odio. Quien promete la libertad de que la gente pueda vender sus órganos. El que ha eliminado ministerios fundamentales para la justicia social. Quien se burla de la mujer y quien ha condenado a la gran mayoría del pueblo argentino a la pobreza. Esa figura hoy ofende la historia argentina, pero también ofende el futuro de América Latina. Pretende traer la división, la guerra, la provocación. Pretende humillar esta historia sagrada de una América Latina libre, como región de paz proclamada por todos nuestros pueblos. Hoy nosotros, desde este recinto, le decimos al pueblo argentino, confiamos en que resistirán, lucharán y harán honrar a la patria argentina. Este 25 de mayo, estos 214 años no pasarán en vano. Argentina volverá a ser un país democrático, libre, digno y verdaderamente latinoamericano. Estos vendepatrias que hoy amenazan a todo el continente. Tienen distintas figuras. Se aparecen allá en Ecuador para traer bases militares de nuevo a nuestra región. Se aparecen allá en Perú para traer a los marines al territorio. Están pretendiendo volver a encabezar las direcciones de los países, pero sólo para arrodillar, dividir y traer la guerra a la región. Aquellos que alguna vez apoyaron a estos sectores lo lamentan, sobre todo en el caso argentino. Nosotros nunca permitiremos que esos lacayos lleguen a nuestra tierra. Venezuela seguirá siendo ejemplo de libertad, dignidad, soberanía e independencia. Nunca más. Y estoy segura que este aprendizaje de Argentina será para toda la región y para todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida diputada Blanca Ecaut. ¿Nadie más ha notado el derecho de palabra? Diputado. Muchas gracias, señor presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, estimados amigos y amigas de los apoyos técnicos a la Asamblea Nacional. Gracias por cederme el derecho de palabra. El día de ayer, en la entrada de la Universidad Central de Venezuela, me tropecé con una joven maestra, quien estaba en lo que usted es psiquiatra, yo no, pero me atrevería a hacer el diagnóstico de decir a un paso de tomar una decisión demasiado grave contra su vida. Había sido víctima sistemática de bullying en el liceo donde trabajaba como docente. Le dimos apoyo. Los compañeros del Ministerio de Educación con quienes me comuniqué inmediatamente actuaron y la protegieron. Y esta compañera presentó un caso que a mí me conmovió personalmente. Y creo que esta Asamblea tiene decisiones que tomar al respecto. Yo creo que nosotros debemos retomar el debate de la ley contra eso que por no sé cuál despelote anglicista nuestro llamamos bullying, que es el abuso, que es el irrespeto a su condición de mujer, el irrespeto a su condición de maestra, en definitiva el irrespeto a su condición como ser humano. En los colegios, en los liceos, en las universidades y en todo el país, la violencia, el irrespeto y el maltrato deben ser sustituidos por la convivencia, tal cual como lo probamos en primera discusión en nuestra Comisión de Educación dirigida por el diputado Enrique Ramos. Yo creo que la Asamblea, le ruego, le sugiero, no sé cuál es el término adecuado, retomemos este debate porque no es un caso único, no es un caso aislado. La maestra me dijo que pasaba sistemáticamente en el liceo donde estudiaba. Muy atenta la directora, yo creo que los mecanismos puntuales del ministerio actuaron con la debida prestancia, pero yo creo que eso requiere, como me dijo la directora del liceo a donde me dirigí a hablarle, de un apoyo legal para actuar. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado, ¿puede subir el estrado un momento, por favor? Gracias. Gracias. Muy bien, nadie más ha notado la derecha palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Señor secretario, por favor, sirve a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica del poder popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día leído, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirva a informar el estatuto del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día martes 23 de abril de 2024 se aprobó hasta el vigésimo del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el vigésimo primero del precitado informe. Esto, presidente. Gracias, secretaria. Antes de dar continuidad a la discusión del proyecto de ley, quiero informar que son nuestros invitados de honor, representantes del Poder Comunal de Venezuela, presente hoy en la Asamblea Nacional. Nos honran con su presencia. Está el movimiento de comunicadores niñas, niños y jóvenes de Venezuela acompañándolos. María Severo, de 11 años, Carlos Espósito, de 11 años, y Carla Espósito, de 10 años. Están también representantes de la comuna Gran Cacique Paramaconi, San Bernardino, de la comuna Nueve Reíces de la Pastora, de la comuna Simón Bolívar, 23 de enero, de la comuna Socialista Altos del Idis de la Pastora, de la comuna Socialista Libertadores de la Pastora, Ministerio de Comuna, comuna Victoria Socialista de Antímano, representantes de la comuna Amalivaca del Recreo, de los representantes del CLAP Nueva Era en la parroquia La Candelaria, del Sindicato de Transporte de Fontur, de la comuna Agrícola Montesenaiz, y de la comuna Blandín Socialista Sucre, comuna Gigantes de Chávez, comuna Arañeros y Sabaneta Parroquia Coche, Congreso de Angostura Parroquia Sucre, Circuito Comunal Bicentenario Madri y Santa en la Pastora, bloque de comunas Carabobo en Santa Rosa, y la comuna Urquía. Muchísimas gracias por estar ustedes hoy aquí. Hoy es un día histórico para la profundización del proyecto comunal que representa la democracia verdadera contenida en la constitución más amplia y democrática que haya tenido Venezuela en su historia. Sírvase... Me asustaste. Sírvase por favor dar lectura a el proyecto de ley desde el punto vigésimo primero, sirviéndose leer artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, a cápitas y epígrafe. Secretaría, adelante. Vigésimo primero, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos, epígrafe de la participación en la seguridad y defensa de la Nación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe. Se aprueba. Siga. Vigésimo segundo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos, artículo 23. El Poder Popular asume la defensa integral de la Nación y su soberanía en lo económico, social, político, geográfico, ambiental, militar, cultural y en todo ámbito de actuación del Poder Popular. El Sistema Nacional de Agregación Comunal deberá participar en el marco del principio de corresponsabilidad, en los lineamientos operacionales y tácticos para la seguridad y defensa de la Nación en el marco de la doctrina militar bolivariana. La ley desarrollará los mecanismos para su participación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero, se sugiere aprobar con modificación el artículo 23, el cual pasa a ser el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. Los órganos y entes del Poder Público promoverán, apoyarán y acompañarán las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas organizativas y de autogobierno del pueblo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Vigésimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el artículo 24, el cual pasa a ser el artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. Todos los órganos y entes del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar, obedeciendo. En relación con los mandatos de las ciudadanas, ciudadanos y de las organizaciones del Poder Popular. De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. El epígrafe de los deberes de los servidores públicos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 26, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 26. Los servidores públicos, en sus relaciones con las instancias del Poder Popular, darán preeminencia en su atención e informarán sobre los asuntos bajo su competencia, debiendo incorporarlas en el diseño, construcción, ejecución y desarrollo de las políticas públicas atribuidas según sus funciones. La inobservancia de esta disposición será sancionada de acuerdo a la ley. Es todo, presidente. En consideración al artículo. Que va aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo, se sugiere aprobar con modificación el artículo 25, el cual pasa a ser el artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 27. El Poder Ejecutivo Nacional, conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación originadas desde el Poder Popular, planificará, articulará y abrirá un proceso anual de consulta con las instancias del Poder Popular en el territorio y coordinará acciones conjuntas con las organizaciones sociales. Los consejos comunales, las comunas y los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y comunitario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 27. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación el artículo 29, el cual pasa a ser el artículo 31, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 31. Los órganos y entes del Poder Público, en sus relaciones con el Poder Popular, darán preferencia a los consejos comunales, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en los términos y laxos que establece la ley. Es todo, presidente. En consideración, el artículo. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el artículo 30, el cual pasa a ser el artículo 32, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 32. Los órganos y entes del Poder Público, en sus diferentes niveles políticos y territoriales, adoptarán medidas para que las organizaciones socioproductivas de propiedad social comunal gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras. Es todo, presidente. En consideración, el artículo. Aprobado, dijo la Comunera allá arriba. Siguiente. Trigésimo. Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 33, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Presupuesto participativo. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Trigésimo primero. Se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 33, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 33. Las instancias del Poder Popular propondrán, deliberarán y participarán sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, planes de inversión, así como la ejecución, evaluación y control de las obras, programas sociales y servicios públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general. Los órganos y entes del Poder Público promoverán, apoyarán y acompañarán la participación de las instancias del Poder Popular en la discusión, la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, promoviendo la eficiencia, transparencia y democratización en la utilización de los recursos. Los términos para la participación de las entidades del Poder Popular se desarrollarán en la ley que rija la materia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobar con modificación el epígrafe del artículo 32, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 35, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, registro. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación el artículo 32, el cual pasa a ser el artículo 35, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 35. Las instancias y organizaciones del Poder Popular, reconocidas conforme a la presente ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de participación ciudadana, y se realizará por vía electrónica. Conforme a los procedimientos y normas dictados por la autoridad competente, luego de haberse constituido o renovado sus vocerías, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en las leyes y sus reglamentos que desarrollen la organización, la administración y el gobierno en las instancias del Poder Popular. Es todo, señor presidente. En consideración al artículo 36, queda aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones legales que coliden con las disposiciones de la presente ley. Es todo, presidente. Siguiente. 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 Gracias. 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 Disposición derogatoria. Trigésimo cuarto. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones legales que coliden con las disposiciones de la presente ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente. Disposición final primera. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición final segunda. Imprima esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda. Agréguese epígrafe a los artículos que no lo tengan. Y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda. Con los datos de sanción y promulgación. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición de la Oratoria Segunda. Aprobado. Siguiente. Ciudadana secretaria. Es todo el proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración. Con profundo orgullo someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular. Sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente. Mayoría evidente. Mayoría evidente. Queda aprobada. Por consiguiente, se declara sancionada la ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular. Y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reciben el proyecto de ley, perdón, la ley sancionada Daniel Agil de la Comuna Gran Cacique Paramaconi, Jesús García de la Comuna Alto del Ídice y José Pérez del Bloque de Comunas Carabobo. Gracias. Excelente. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejen el derecho de palabra a la diputada Ida León para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, creo. Se le concede. Gracias. 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 Bueno, yo soy en estos momentos una vocera de los adultos y las adultas mayores. más de cinco millones de pensionados y pensionadas. Vayan nuestras felicitaciones. Bueno, me siento aquí respirando profundamente, porque esta nueva asamblea nacional ha dado amor, protección y cariño a nuestros adultos y adultas mayores. Gracias, mis queridos diputados, diputadas, personal directivo. Saludo a nuestra junta directiva, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado, diputada América Valentina Pérez, segunda vicepresidenta. Saludamos al glorioso pueblo de Venezuela, ciudadanas diputados y ciudadanos diputados. Hemos solicitado este derecho de palabra en nombre de la Comisión Permanente de la Familia, la libertad de religión y culto, en especial de la Subcomisión para la Dignidad Humana y Autonomía de las Personas Adultas Mayores de la Asamblea Nacional de la República Bolvariana de Venezuela, con motivo de celebrarse el día 29 de mayo, Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Por lo cual, desde este Parlamento Nacional, rendimos homenaje y expresamos el más significativo agradecimiento a ti, mujer, a ti, hombre, que con tu trabajo y amor infinito has construido familia, comunidad y patria, siguiendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy queremos resaltar el proceso consciente y sostenido de la revolución bolivariana para dignificar la condición social, económica y política de las personas adultas mayores en nuestro país. Son muchos los logros en estos 25 años de revolución, no los voy a mencionar porque ya el diputado Diógenes Linares, en su oportunidad pasada, así refirió todos los logros. También queremos hoy resaltar cómo en Venezuela el ser humano y sus derechos es el centro del interés principal de la República, al contrario de los países imperiales de Norteamérica y Europa, que le someten a condiciones infrahumanas y de desprecio, considerando a las adultas y los adultos mayores una carga que debe ser desechada. Aprovechamos para denunciar una vez más la guerra imperialista contra Venezuela, que ha causado un gran daño a la vida, la salud y alimentación y a la economía del pueblo venezolano, por lo cual exigimos el cese del bloqueo criminal, los adultos y las adultas mayores. También queremos significar en este día la gestión de esta Asamblea Nacional, con la aprobación de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, así como también la aprobación de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Agradecer a ustedes, diputadas y diputados de este Parlamento, por el trabajo y el esfuerzo para acompañar y defender los derechos de las personas adultas mayores. Gracias por tanto amor a nuestros abuelos y abuelas de la patria, queridos diputados y diputadas. Igualmente felicitar al presidente Nicolás Maduro por la creación de la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria, el pasado 8 de mayo, la cual ha generado la jornada del debate en sus cuatro vértices, alimentación, salud, protección social, casa de abuelos y abuelas, organización en los trescientos treinta y cinco municipios y en las veinticuatro entidades federales del país, culminando en la convocatoria del primer congreso nacional de los abuelos y abuelas a realizarse el veintiocho y veintinueve de mayo en la ciudad de Caracas para plasmar los aportes y compromisos de los adultos y adultos mayores para el éxito de esta gran misión. ¿Con quién? Con nuestro abuelo mayor, el presidente Nicolás Maduro. Es el primer presidente de la República de Venezuela que llama a un congreso a unirse a los adultos y adultos y adultos mayores. Gracias, señor presidente. Gracias por tanto amor a los adultos y las adultas mayores. Que viva la patria de Bolívar. Que viva Chávez. Que vivan los adultos mayores. Felicidades a todos y todas. Ciudadano presidente, Jorge Rodríguez, solicito la venia de usted para leer el acuerdo para conmemorar el día nacional de las personas adultas mayores. Adelante, diputada. Asamblea nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para conmemorar el día del adulto mayor en la República Bolivariana de Venezuela. Que el veintinueve de mayo se celebra el día del adulto mayor en la República Bolivariana de Venezuela. En el que reconocemos la entrega de nuestros abuelos y abuelos y abuelas en la construcción de la patria. A pesar de las dificultades que vulneran su estado de bienestar social. Producto de las sanciones criminales de los Estados Unidos de América y de sus aliados. Un día para reafirmar el respeto y el trato digno de las adultas y de los adultos mayores. Que el estado venezolano desde su refundación en mil novecientos noventa y nueve ha desarrollado políticas, planes y programas orientados a dignificar la vida de las personas adultas mayores. Y que en el pasado y que el pasado ocho de mayo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, creó la gran misión abuelas y abuelas de la patria. Para fortalecer la seguridad social, brindar salud, alimentación y protección social a nuestros adultos mayores. Que esta asamblea nacional sancionó de manera unánime la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Con el objetivo de promover el respeto a la dignidad y a la autonomía de estas mujeres y hombres en favor de garantizar que sus derechos humanos se cumplan por parte del Estado, la sociedad y la familia sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones. Acuerda, primero, celebrar junto al pueblo venezolano el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela con fecha para el reconocimiento y valorización de las personas adultas mayores como sujetos de derechos. Su participación en la familia y la sociedad y con su contribución en el desarrollo económico, político y social de la Nación. Segundo, apoyar las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el bienestar social y las garantías para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 28 días del mes de mayo del 2024. Años 214 de la independencia, 165 de la Federación y 125 de la Revolución. Es todo, ciudadano, presidente. Quiero finalizar con un mensaje de los adultos y de las adultas mayores. Al comienzo dije que era la vocera de más de 5 millones de adultos y adultas mayores. Nosotros, el día de mañana, 29, reafirmamos que estamos de pies en lucha por la patria, en lucha porque haya paz como lo hemos venido logrando desde la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí los adultos y las adultas mayores no se entregan. Aquí luchan por la patria que le dejó Bolívar, luchan por la patria que le dejó Hugo Rafael Chávez Frías y seguiremos luchando unidos con el presidente Nicolás Maduro. Gracias a todos y a todas. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes, directiva, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela y muy especialmente a todas las personas adultas mayores de la República. La vejez es la corona de una vida honrosa y se halla en el camino de la justicia. Proverbios 16.31 que deja claro desde lo espiritual la importancia que tiene que tener la vejez en toda población. La República de Venezuela, aún en su constitución, su artículo 80, establece que el Estado debe asegurarse de que todos los ancianos y ancianas puedan alcanzar o tener todos los derechos y las garantías por ser parte de una población vulnerables de la población. Nosotros como oposición venezolana, democrática y nacionalista, acompañamos este proyecto de acuerdo, rechazamos y claramente lo hemos dejado establecido, que rechazamos todas formas de medidas extranjeras sobre la República y que tanto daño le hace a esta población que es vulnerable. La crisis económica del país, asociado a carácter político, lamentablemente hizo migrar a un sinnúmero de conciudadanos dejando atrás a esos adultos y adultas mayores de la República. El Estado así debe asegurarse que las garantías de ellos también deben mantenerse. No dejamos de reconocer el esfuerzo que el gobierno, a través de políticas y programas, ha buscado ayudar a todas las personas adultas mayores de la Nación, pero consideramos que aún no es suficiente. Creemos que nuevos tiempos vendrán a la Nación a los efectos de asegurarnos la protección de las personas, todos los venezolanos y venezolanas adultas y adultos mayores. Desde esta oposición acompañamos el proyecto de acuerdo, enviamos un saludo a todas aquellas personas adultas y adultas mayores y desde acá enviamos votos de esperanza que próximamente estaremos con una mayor estabilidad económica a los efectos de asegurarnos este derecho constitucional. Feliz Día del Adulto Mayor y es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha notado en la derecha de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo presentado por la diputada Ida León para conmemorar el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo que está previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate, sírvanse a manifestar o con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Sírvase, por favor, ciudadana secretaria, en consecuencia, a remitirlo a la caseta oficial a los fines de su publicación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Agotada la materia legislativa en consecuencia. Se levanta la sesión. Quedan todas y todos convocados para la fecha que oportunamente les diremos. Y bien, usuarios y usuarias de ANTV, ha culminado la sesión ordinaria del día de hoy, la cual inició con el punto de información donde tomó el derecho de palabra el diputado Juan Romero para conmemorar el aniversario del inicio de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Posteriormente, tomó el derecho de palabra la diputada Blanque Caut para destacar que el pasado 25 de mayo se cumplieron 214 años de la Revolución de Mayo en Argentina. Seguidamente, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, le dio la bienvenida a los representantes de las comunas, invitados especiales en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, para iniciar la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Poder Popular, el cual quedó aprobado por mayoría calificada. Y bien, para finalizar, la diputada Ida León presentó el proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela, quedando aprobado en sesión. Recordemos que el proyecto de acuerdo en conmemoración a los adultos mayores se celebra ya que el día de mañana, 29 de mayo, se conmemora el Día de los Adultos Mayores en la República Bolivariana de Venezuela. Y bien, con esta información despedimos nuestra transmisión de AN en directo del día de hoy, 28 de mayo del 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!